Bien, pues tenemos aquí próximamente el 18 de diciembre, es domingo, la bienvenida a la Navidad se llama el evento. Esperamos a muchos niños, a todas las familias de Nuevo Laredo que nos acompañen, vengan y se diviertan, participen. Tenemos concursos con payasito, tenemos piñata, brincolín, premios, tenemos unas bicicletas también, una sorpresa para los niños. Y esperemos que todos vengan y se diviertan. Además que los niños pueden hacer un recorrido por todo el zoológico. Ah, claro, el recorrido es de cajón, aquí estamos todos los compañeros para servirles y darles un recorrido, claro que sí. Y pues vamos a estar esperando que el clima nos favorezca para que podamos disfrutar todos. Invitamos a la ciudadanía que nos acompañe en este domingo, 18 de diciembre, a dar la bienvenida a la Navidad, de 2 a 5 de la tarde, los esperamos. Tendremos piñata, dulces, juegos, payasito, brincolín y muchas actividades más para que los niños aprendan y se diviertan.